No hay duda que los gringos me indica que ya desistieron porque después que derrotamos a la man, el golpe de estado de la man, solo le quedaba la intervención militar, pero no la han podido construir porque al interior de la sociedad salvadoreña, el soberano pueblo salvadoreño, 90 y pico por ciento, 98 por ciento, aún en las encuestas de la gente que adversa al presidente Bukele sigue favoreciéndolo con el 80, 90, 95, 99 por ciento. Eso es lo que frena, cree usted, la intervención militar. Claro, porque ellos necesitan para intervenirnos militarmente y justificarse ante la opinión pública internacional, la impopularidad del régimen. Y entonces, yo siempre he dicho que los gringos se equivocaron con los salvadoreños porque los gringos nos dominaron a base de falsas democracias.